¿Jura decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? Sí, claro. Un sí juro bastará. Sí juro. Siéntese allí, por favor. ¿Qué sucede aquí? Sí. Este es un tribunal. Vamos a tratar un caso. Trataremos de determinar cómo te sentirás cuando tengas que enfrentarte con el señor y responder ante él. ¿Y quién decidió que tú serías el fiscal? Fue propuesto por la corte. Un momento. ¿Quién decidió que tú harías el papel de cada uno en la corte? Alma. ¿Alma? Sí, Alma. Alma hizo una serie de preguntas que todos podemos hacernos para saber si estamos listos para regresar ante Dios. Estamos aquí para hacernos esas preguntas. ¿Tienes algún problema con eso? No. No tenemos problema alguno. Solo que... ¿Quién me defiende a mí? ¿A quién eliges? ¿A mí? Yo me defenderé. Buena elección. ¿Listo para proceder? Gracias, señor juez. Veamos, Mike. Cuando te enfrentes al juicio, puedes imaginar la voz del señor diciendo, venid a mí, benditos, porque vuestras obras han sido obras de rectitud. Eso no es fácil. No soy malo o pecador, pero sé que no soy perfecto. Contesta la pregunta, sí o no. ¿Qué es esto? ¿Está tratando de hacerme sentir culpable? Tienes razón. Señor fiscal, el propósito de este caso no es establecer culpa, sino enseñarle a este joven sobre sí mismo. ¿Puedes aclarar la pregunta? Gracias, señor juez. Seré más específico. ¿Puedes mirar a Dios con un corazón puro y manos limpias ese día? Admito que a veces tengo pensamientos oscuros pero usualmente me concentro en otra cosa. ¿Qué pasó el día de... Marzo 12, cuando leías un libro para una clase? ¿Recuerdas las descripciones de conducta inmoral que se daban? ¿Te concentraste en alguna otra cosa ese día? Se nos asignó lectura de ese libro. Solo contesta la pregunta, sí o no. ¿Recuerdas los detalles? Está bien. Me perturbó esa lectura y al final la abandoné. ¿Y desde entonces ha vuelto eso a tu mente? Tú lo sabes y muy bien. ¿Y cómo te vas a sentir cuando te presentes ante el tribunal de Dios si aún piensas en eso? Miserable, así me sentiré. ¿Cómo te sentirás tú, fiscal? ¿Cómo dices? Solo eso. No hay ni tú ni yo sino nosotros. La pregunta debería ser ¿qué sentiremos? Señor juez, esto es anormal. No lo veo anormal en absoluto. El interrogatorio no es para ponernos contra nosotros mismos sino para ser honrados con las respuestas. Mike, ¿podrías retirarte un momento, señor fiscal? Toma asiento. Señor juez, yo protesto. Rechazo tu protesta. ¿Estamos cómodos? Señor fiscal, contesta la pregunta. ¿Podré repetir la pregunta? ¿Cómo vas a... Perdón. La pregunta es ¿qué sentiremos ante el tribunal de Dios si aún conservamos esos pensamientos? La verdad no me interesaría saberlo nunca. Preferiría que estemos limpios antes de regresar. Estoy de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo propones que nos limpiemos? Esas son las preguntas que se nos hacen al más cinco. Un segundo. ¿Dónde estábamos? La última pregunta que nos hicimos fue en el versículo 22. Dice... He aquí. ¿No testificarán que sois asesinos? ¿Asesinos? ¿Qué tiene que ver eso? Ahora se aplica a nosotros. Pasa hora donde habla del... cambio en el corazón. Y ahora os digo hermanos míos si habéis experimentado un cambio en el corazón esa es la cuestión. ¿Experimentamos un cambio en el corazón? Lo estamos haciendo mejor de lo que podamos imaginar. ¿Recuerdas cuando íbamos en bicicleta y vimos algo en el camino que parecía una revista pornográfica? Sí. Y me dijiste sigue andando. ¿Es eso un cambio en el corazón? Es parte de ello. Recuerda que algo que aprendimos en Osía es que al lograr un cambio en el corazón ya lo deseamos pecar. Pero fuimos realmente tentados. Fuimos tentados pero no cedimos. Sentir la tentación no es lo mismo que querer pecar. No quisimos pecar porque nuestro corazón cambia. Perdón, señores. Este es un tribunal y estamos ante la corte. No es para entretenernos. Pero, señor juez, el solicitante y yo estamos aprendiendo mucho de este caso. Eso es lo que pensé. Por tanto, la corte recomienda al solicitante y al fiscal que sigan su conversación en el propio tiempo y lugar que ellos decidan. Esta corte concluye.